Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, aunque hoy vamos a guardar la Switch porque vamos a hablar de Playstation 5 y de Xbox Series X barra S ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Si diréis, ya estamos David, vas a venir con alguna polémica nueva, vale si Vamos a hablar en primer lugar de Demon's Souls para Playstation 5, lo que pudimos ver, Digital Foundry lo han excrutado Y han determinado que corre a 1440p 60 frames sin raytracing, pues sí, lo cual evidentemente ha saltado a toda la comunidad diciendo Que si es que una vez más Playstation 5 no va a poder aguantar el 4K 60 frames, que ya voy diciendo Que ni la serie 2000 de las tarjetas de Nvidia más alta aguanta esto en los gráficos más potentes Vamos a hablar también de otra cosita de Series X y Series S, como ya bien he dicho Y es la memoria interna, el disco duro, que a priori es mayor que el de Playstation 5, pero si os digo que el sistema operativo va a Ocupar el 20% del total, ya cambia un poquito la percepción, vamos a hablar de esta polémica también que ha llegado en el día de hoy Que va a escamar a más de uno, sobre todo por lo que cuestan las memorias externas de Xbox Series X y S, que ya voy diciendo Que tendremos que ver si a Playstation 5 se le pueden poner de manera fácil Todo esto y mucho más os invito a ayudaros en el vídeo de hoy, dejar un pedazo de like, la campanita para próximos vídeos Y vámonos para allá, hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a ir con la primera noticia del día, primera noticia polémica del día Y vamos a partir el vídeo justo en dos, Series X y Playstation 5 Comenzaremos con esta noticia que ha pillado como un jarro de agua fría a muchos Porque el sistema operativo de Series X, y se supone que el de la S, va a ocupar una auténtica barbaridad de espacio Un 20% del total, lo cual supondría quedarnos en nuestra Series X con 800 GB Y en nuestra Series S con 300 GB Ojo, porque claro, porque esto es la parte fea que se suele decir al final del todo Lo bueno es que por lo menos estamos sabiendo estas cosas en Series X y S Pero en Playstation 5 sigue siendo todavía un misterio Por lo tanto, aunque sea algo a priori malo, es bueno que por lo menos el usuario estemos informados Porque Sony todavía no nos está informando Ok, así que mira, es un jarro de agua fría, os lo voy a explicar Pero Sony, estaría muy bien que vosotros también explicaseis exactamente cuánto va a ocupar vuestro sistema operativo Hay por ahí rumores, se dice, se rumorea, que también va a ocupar mucho 160, 170 GB, pero por ahora nada fehaciente No hemos podido ver absolutamente nada y nadie ha podido verlo Bien, vamos a ver de dónde proviene toda esta información Y es que es en el caso de IGN que ha podido probar Xbox Series X desvelando estos detalles Y el colaborador Ryan McAfee ha publicado la información al respecto Y nos ha dicho que reserva casi un 20% del total de su almacenamiento Por lo cual nos quedaríamos con 800 GB que podrían ser utilizados Y las tarjetas de 1 TB aparte que Microsoft ha hecho con Seagate Ya sabéis que han salido esas famosas tarjetas también Que han sido un escandalazo por el precio de 220 dólares Que la verdad es que a nadie le ha gustado Pero lo que nadie va a gustar es que encima también se te comen parte del almacenamiento Decir que Series X podrá ejecutar todos los juegos de anteriores generaciones de Xbox A través de un HD 3.1 o también de un SSD USB 3.1 Para poder disfrutar de todos vuestros juegos anteriores Los de la Series X solo podrás disfrutarlos externamente Mediante las memorias que Microsoft ha hecho con Seagate Que ya digo que son caras Y tendréis que estar constantemente yo creo Que cogiendo un HDD normal, un disco duro normal externo Arrastrando los juegos y metiendo los que queréis en la memoria interna Esto va a tocar en la próxima generación gente Si, esto va a tocar en la próxima generación Se viene la generación de las Memory Cards De nuevo he sacado esta de GameCube que la tenía aquí más a mano Si, otra vez vamos a volver a las Memory Cards Que nos cobren un ojo de la cara para poder tener memoria extra Esto era para guardar las partidas Pero en esta ocasión es para guardar los juegos Ya no vienen dentro de los discos, nada Porque aunque te lo compres físico, ponte a instalar Es lo que nos toca a los jugadores hoy en día El tener que lidiar con estas cosas ¿Qué le vamos a hacer? Veremos a ver realmente como acaba suponiendo esto Un lastre o no al usuario a la hora de instalar los juegos Muy mal, muy mal el que las consolas vengan con tan poca memoria A priori un entero parecía mucho Pero ahora resulta que se nos quedan 800 ¿Y las series S qué? ¿Qué vamos a hacer con las series S? Al final va a parecer que yo tenía razón Cuando ya he dicho en varios directos míos Que lo barato puede salirte caro ¿Vas a estar con 300 GB solos en las series S? Y otra pregunta más ¿Para cuántos juegos te va a dar? Porque si vale, van a ocupar un 15-20% menos Pero es que son 300 GB Es que 300 GB Es que nos quejábamos de esto Pero al menos una SD de 400 GB Me las compró por 60 Por 60 euros ¿Cuánto te valen las tarjetitas Que van a distribuir con Seagate Microsoft? Yo ahí lo voy dejando Esto me parece de verdad Esto va a traer problemas Más problemas aún va a traer la PlayStation 5 Que no se ve ranura para meter nada Va a haber que abrirla a lo mejor Es pronto para saberlo Pero lo más seguro es que vaya a ser así Punto para Microsoft Por la transparencia una vez más A mí eso me gusta Aunque esto sea una mala noticia Pero significa que están siendo transparentes Turno de Sony Sony Espero que vosotros no nos traigáis peores noticias todavía Como por ejemplo Que no hubiese ranura por ningún sitio Para poder poner memoria extra Cueste 200, 300 o 400 euros Vamos a irnos con la siguiente noticia del día Se trata sobre Demon's Souls Remake Y digo sí Remake Remake Demon's Souls Remake Muchos han dicho que será un remaster Que será No, no, no Es un remake Es un remake con todas las de la ley Y a poco que veis cualquier comparativa Veréis que es un pedazo de remake Que además Se ve Impresionante A mí De los juegos de la nueva generación Es de los que más me han impresionado Que van a llegar Sin lugar A dudas Y eso que yo no precisamente Es que sea aquí el mayor conocedor de la saga Souls Y el mayor seguidor Pero pues Me entran ganas de jugarlo Incluso volverme fanático Y aprender a jugar también ya de paso No estaría mal Pero bueno Soy un poco manco Demon's Souls Remake A 1440p 60 fotogramas por segundo En Playstation 5 Y es que Digital Foundry No ha querido desaprovechar la oportunidad Para decirnos A cuánto corría esa demo Que estuvieron mostrándonos Los señoritos de Playstation 1440p Y 60 imágenes por segundo Totalmente estables Y sin caídas más allá De los 55 56 fotogramas De ahí para abajo No va a caer nunca el juego Al menos La demo que se pudo ver Seguramente vaya a llegar más pulido Y vaya a verse mejor Y más estable aún Dicen Que no sería descartable Que hubiese uno Que funcione a 4K Y 30 frames No tiene ray tracing Pero han notado Un salto de tecnología Muy notable Y es uno de los Souls Más vanguardistas Los tiempos de carga Duran solo Un segundo Mientras que en Playstation 3 Duraban Uno Y uno Duraban once Once segundos Exactamente Hay un salto Bastante importante Lo que viene siendo En el apartado De las cargas y demás Que el Demon's Souls Original Las cargas eran Para morirte Once segundos Cada vez que cambiabas De localización Ya eso Ha pasado a la historia Si que los SSD Son algo importante Que se han implementado En el mundo de las consolas Que eran muy necesarios Y eso hay que valorarlo Hay que valorarlo Ahora bien Vamos a entrar En la cuestión De los 4K De los 4K Y los 60 frames Y tal Hay ahora mismo Como una corriente De que todo tiene que ir a 4K 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 Y no vemos más allá Yo sé Yo sé que la actual generación De consola Nos están vendiendo El 4K 60 frames Como un estándar Pero desde ya Os digo una cosa Os lo digo Os lo digo Acordaos de esto Para cuando vayáis Viendo más juegos El estándar va a ser 1440p 60 frames En modo rendimiento 4K 30 En modo de gráficos Vamos a diferenciar Los juegos Que son dobles A O que no tienen Una carga gráfica Muy enorme Con los que si la tienen Hemos visto en Series X Muchos juegos Que van a 4K 60 frames Pero ¿Cuánta carga gráfica tienen? Yo lo que quiero ver Es cuando haya un triple A Potente de Series X Si la Series X Me va a aguantar O no Los 4K 60 frames Porque lo que está claro Es que la Playstation 5 Va a adolecer De lo que adolecen Todas las tarjetas Gráficas sacadas hasta ahora Menos la serie 3000 Que evidentemente La serie 3000 Si va a ser muy potente Y va a poder moverte los juegos Más a 4K 60 frames Hasta ahora La serie 2000 Agonizado Para llegar a los 4K 60 No podemos pedir Que estas consolas Que están ahí rozando Con la gama más alta Sobre todo la Series X Vayan a llegar a los 4K 60 Es imposible Que vayan en los juegos Más potentes A llegar a 4K 60 Playstation 5 Se ha demostrado Que le cuesta Que evidentemente El estándar va a ser 1440 60 Y seguramente Series X Vayan a ir por el mismo camino Yo no me creo que haya Una mejora tan sumamente sustancial Como para que este mismo juego Por ejemplo Si saliese una Series X Pudiese ir a 4K 60 De hecho ¿En cuántos PCs podría ir Este Demon's Souls A 4K 60? El juego se ve impresionante No podría salir En una Playstation 4 Que muchos me habían dicho Es que puede salir en una Playstation 4 David No, 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 no En este canal No vamos a casarnos con nadie En este canal Somos muy nintenderos Y opinamos del resto de plataformas Pues de manera completamente neutra A mi me gustan cosas más de Xbox Y cosas más de Playstation Pero las cosas como son La nueva generación Va a adolecer De prometer mucho Y luego ofrecer ese mucho Solo en muy contadas ocasiones Y esto va a ser Un estándar Que sí Que juegos menos potentes Y sin ray tracing Pueden alcanzar los 4K 60 Posiblemente El problema es que este Demon's Souls Y donde vamos a venir No tiene ray tracing Y va a 1440 Y 60 con caídas un poquito No muchas pero con caídas ¿Hasta dónde puede llegar el Playstation 5? Por ahora no se nos está mostrando Mucho 4K en Playstation 5 Parece ser que el estándar Está siendo 2K Y eso es lo que me preocupa Como también me preocupa Que en Series X Solo se haya mostrado Gameplay en 4K 60 De juegos que no son demasiado potentes Vuelvo a lo mismo Esta generación No me causa confianza Ninguna Ni por un lado Ni por otro Aunque evidentemente Sony está a unos pasos por detrás No ha enseñado la consola por dentro Vale Si no es lo más importante Enseñar una consola por dentro Los tornillos Blablabla Pero estaría bien Por lo menos saber Como es Ya que la competencia lo ha hecho Que demuestren que confían en su hardware Y otras cosas más Que tampoco sabemos de Playstation 5 Como tampoco de Series X Volvemos a lo mismo Ver juegos potentorros Triples A Con mucho presupuesto Que corran A 4K 60 Y que no sea el Halo Infinite ¿Verdad? Que iba a 4K 60 Y como se veía aquello Con popping Texturas planas Sin efectos climatológicos Sin ray tracing Y sin otras muchas cosas más Por eso digo Que hay una delgada línea Entre Que pueden hacer las consolas Y que no Antes de la crítica Hay que esperar a que las dos Estén en la calle Y ver de que realmente Es capaz cada una Porque Vuelvo a repetirte lo mismo Lo que importa luego realmente Es como rinda Todo ese hardware Que tienen dentro Porque una puede tener Menos que otro Pero a lo mejor Aprovecharlo más O no O no Vuelvo a repetir lo mismo Este mundo de los videojuegos No sabemos lo que hay Hasta que no Lo vemos Con nuestros propios ojos Aquí dejo estas dos polémicas Que yo creo Que están bien para el día de hoy Para informaros De que vamos a ir con cuidadito Porque esto del almacenamiento Va a ser un problema En Series X y S Y también en Playstation 5 Y lo del 4K 60 frame Va a ser un problema En Playstation 5 Y también en Series X y S No lo dudéis Por más potentes que sean Las Series X Que es muy potente Más que la 5 Que la Playstation 5 Pero ya os lo voy avisando Que ya empezaremos a ver Los títulos potentes Si aguantan dichas resoluciones A dichas tasas de frames Cuando vuelvo a repetir Las tarjetas actuales Les cuesta y mucho Y dicho esto Aquí dejo las polémicas Aquí dejo también La cajita de comentarios Para que me dejéis Vuestras opiniones Sobre todo lo que hemos hablado Aquí hoy Y por supuesto Si os ha gustado este video Dejad un like muy fuerte Suscribiros Compartid todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y aquí abajo en la descripción También tenéis un link A Eneba Juegos digitales Muy baratitos Y también tenéis un link A Twitch Donde estaremos hoy Emitiendo Henshin Impact Que bici me voy a pegar Y ya sabéis que mañana Más y mejor Aquí en Youtube Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!